Ay, Saulo, esas personas de televisión son muy bacanos, ¿cierto? Uno aquí se entretene un montón, mira a esos muchachos, a Beatriz Arango, que es así, toda regia, toda pispa, con esos vestidos de flores como me gustan a mí. Ay, Saulo, ¿cómo es que llámase ese otro muchacho? Ay, Saulo, ¿qué pasó? ¿Qué cómo le llamas a ese muchacho? ¿Este por qué no me pone cuidado? Ay, ese es Andrés Benjifo, ese es Andrés Benjifo, pero está en pelota. Saulo, vea, definitivamente yo me sentí aquí que para compartir con usted, que porque ya llevamos 20 años de matrimonio, que bueno, al menos con una pantalla, pero, pero sinceramente, Saulo, yo tengo que decirte algo muy importante y es que, ¡Saulo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues por qué me ignoraste tanto, Saulo? Ay, pero, ay, vea pues, ¿quién la entiende? Tus piernas peludas resaltan todo lo que tiene que ver con la playa. Pero eso no me combina, o sea, estoy haciendo esto solo por corrierme el otro que tenía... El regalito. ¡Están pelotas al regio! El regalito. El regalito. Excel.